Bueno, acá estamos y ya los saludamos a Gonzalo Loza. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hola, Cristian, soy él. Bueno, flamante presidente de la Peña Silvio Barceloni de Boca Juniors. ¿Cómo te estás sintiendo en este nuevo proyecto? La verdad que muy bien, muy cómodo, estamos muy entusiasmados. Recién empezamos, llevamos seis meses de esta nueva gestión al frente de la Peña. Muy contentos, con muchas ganas, así que festejando también, por suerte. Boca ha ganado, así que todo positivo por ahora. Venías trabajando, ¿no? Pero bueno, digo, ahora como la máxima figura, digamos, pensabas que iba a ser así, que era más complejo, más fácil. El mundo Boca es impresionante, ¿no? Sí, sí, venía trabajando obviamente, pero bueno, es otra cosa, es ser la cara visible y estar a la cabeza de la comisión directiva. Pero bueno, más o menos el manejo ya lo tenía visto y también participaba de forma bastante activa en la comisión, a pesar de no ser presidente antes. Y creo que me vengo desenvolviendo bastante bien y me siento cómodo, que es lo principal. Sigue Boca, sigue un mundo Boca que es muy, muy grande. Y te demanda mucho tiempo también, pero bueno, es algo que a uno le apasiona, así que lo hace con ganas. Está bien, y para vos debe estar bueno el hecho de los pares de la comisión que también están ahí al lado. Sí, sí, la verdad que formamos un equipo de trabajo muy bueno. Somos amigos. Claro, eso me parece la clave, que son amigos. Sí, somos amigos. Eso nos permite tener otro tipo de charlas en las reuniones, otro tipo de conversaciones, decirnos las cosas de una manera que por ahí una otra persona no podría, con mucha confianza. Y eso hace que salgan cosas buenas. Gonza, pasó lo que fue la escena despedida, bueno, también que coincidió con el día del hincha. ¿Imaginaban que iba a ser de esta manera, con semejante éxito, y bueno, que desbordó todo? Sí, no nos imaginamos que iba a haber tanta respuesta de la gente para querer concurrir. Arrancamos con una expectativa de, en realidad, con un objetivo de llegar a 400 personas, pero que lo veíamos muy difícil, como para ir superando fiestas anteriores que se venían haciendo para siempre ir creciendo, digamos. Nos pusimos el tope de 400 y en una semana prácticamente menos, ya estaban todas vendidas, así que, bueno, hicimos más tarjetas y pusimos un límite en 500 por una cuestión de capacidad del salón de bomberos que es donde hacíamos la fiesta, porque no teníamos otro lugar con las comodidades que presta bomberos para poder hacer la fiesta. Dos cosas, ¿no? Lo que significó el torneo de Boca, la Copa, y también, bueno, que relativamente la tarjeta fue accesible, Gonza, para que pudieran estar todos. Sí, la idea, éramos conscientes totalmente del valor, y de hecho sabíamos que por ahí no íbamos a llegar a cubrir todos los gastos que conllevaba realizar esa fiesta con el valor de la tarjeta, pero de todas formas asumimos ese... Compromiso. Sí, ese compromiso, ese costo que tuvimos, porque queríamos de alguna manera devolverle a todos los hinchas, a todos los socios, principalmente de la peña, que han colaborado durante todo este tiempo, que sientan que todo el trabajo y el aporte que se hace es para que vuelva, para volver a darlo a los socios. Así que ese fue un poco el objetivo. Claro, además una sede social que, bueno, que cada vez se va reacomodando más, digamos, con más instalaciones, más comodidades, siempre en beneficio de los socios. Sí, tal cual, sí, venimos, siempre tratamos de darle cariño a la sede, nuestra casa acá es 25, como lo es la bombonera para toda la hincha de Boca, bueno, acá es 25 para nosotros la peña y tratamos de ir manteniéndola, la vamos pintando, la vamos acomodando cualquier problema que va surgiendo. Es un edificio que realmente tiene unos cuantos años y, bueno, siempre surgen cosas, pero, bueno, estamos ahí manteniéndolo. Ahora lo terminamos de pintar todo por fuera y por dentro. Lo único que nos está quedando pendiente, que en estos días lo vamos a terminar, es la marquesina del local que da calle 31, que ya se pintó y todo, o sea, se le dio el fondo y falta que vengan a plotearlo y nada más, que creemos que en esta semana lo vamos a tener listo. Y sí, se han agregado aires acondicionados en los salones, se puso un cerramiento nuevo, se pusieron ventiladores nuevos, todo el tiempo estamos tratando de que las comodidades para el socio vayan mejorando. Gonzalo, ¿se ha entusiasmado ahora el socio o el hincha de boca con esta apertura, que en los últimos partidos podía ir la gente a la cancha, o se mantuvo igualmente la masa societaria? No, la masa societaria de la peña viene aumentando realmente desde el 1 de junio, que fue el día que empezó la nueva comisión. Bueno, nosotros estuvimos viendo un poco los números de los socios y arrancamos con unos 420 socios aproximadamente, activos, digamos, que estaban aportando su cuota todos los meses y al día de hoy, a la fiesta estábamos en 650 más o menos y durante la fiesta hicimos casi otros 100, así que estamos en más de 700 socios el día de hoy. Bueno, hablando de esos nuevos socios que acá están, bueno, explicános qué vamos a hacer con esta camiseta que me la quiero llevar yo, pero bueno, no puedo. Bueno, durante la fiesta de la peña en Bomberos, uno de los tantos sorteos era una camiseta de colo, que ahí no sé si está saliendo, está firmada por el Colobarco y la premisa del sorteo era que para todas las personas que no eran socios de la peña y se asocien durante la noche de la cena, tenían la cuota de diciembre gratuita, o sea, arrancarían a pagar el año que viene y iban a estar participando por el sorteo de esa camiseta. La noche fue bastante movida, entonces se nos fue un poco el tiempo y nos quedó pendiente realizar ese sorteo, después mucha gente ya se había ido, entonces no la quisimos sortear ahí porque por ahí justo el ganador no estaba. Y bueno, quedó pendiente y hoy estamos cumpliendo con ese sorteo. Bueno, y que se la saque hoy, que la guarde porque está dentro de seis meses, Cali. ¿Seis meses de gonza más o menos? Sí. Lo que va a valer, ¿no? Bueno, acá tenemos todos los socios, los introducimos en la urna. Y vamos a ver, vamos así, así. A ver a quién le damos suerte, vamos a revolver bien acá adentro. Gonzalo, ¿cómo está abierta la peña ahora, la sede? La sede abre desde miércoles a domingos a partir de las 18 horas y los fines de semana, hoy y domingo también abre a mediodía. Y ahora con el tema del aforo y eso, como del pase sanitario, quiero decir. Sí, mantenemos las medidas, el protocolo como siempre, el tema del alcohol en gel en las mesas y desinfección al ingreso y lo demás. Y ahora, bueno, nos están exigiendo que pidamos para que el ingreso de los socios que tengan las dos vacunas colocadas. Está bien, bueno. ¿Sacamos? Acá tenemos. ¿Lo leo yo o lo lee Gonzalo? ¿Lo leo yo? Bueno. Y de Guineas. Bueno. Y el ganador es Nicolás Ignacio Sosa. Acá. Lo mostramos acá. Calle 4 entre 23 y 24. Lo mostramos ahí. Ahí estamos. ¿Se ve bien? Bueno. Los otros datos, Gonzalo, están acá. Sí, sí, nosotros nos comentamos acá. Nicolás Ignacio Sosa, el ganador. Tenemos el número de DNI, la fecha de nacimiento, el número de teléfono, bueno, todo completito. Así que, bueno, la firma también del que se hizo socio esa noche. Bueno, Nicolás Ignacio Sosa, la camiseta del colo barco te pertenece. Así que, bueno, a disfrutarla. Gonzalo, bueno, gracias. Gracias también por tu predisposición. Cada vez que recurrimos siempre tuvimos una respuesta positiva. Así que, bueno, agradecerte también esa predisposición. Bueno, gracias a vos, Cristian, y a todos ustedes acá del canal por siempre darnos el espacio. Bueno, y ya sabés, a disposición cuando arranque todo. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a la tanda y a la vuelta. Nos metemos en la parte final de Juntos al Mediodía. Gracias. Gracias.